Aquí en la Ciudad de México, el PAN y Movimiento Ciudadano presentaron esta mañana en la Suprema Corte el recurso de inconstitucionalidad para suspender el mandato de cinco años del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. Y por eso venimos ante el otro poder, que debe ser libre, autónomo y soberano. Venimos a decirle al otro poder que haga respetar la Constitución. Venimos a confiar en que aquí se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato.